Bueno, como siempre, en esta época estamos en alerta extrema por incendio de pastizales y hoy a la mañana se ha sumado una alerta que va a haber un cambio de orientación del viento o tener una entrada de viento sur, que a partir del mediodía estaría pronosticado para nuestra zona entra un viento que va aproximadamente entre los 40 y 50 kilómetros, vamos a tener esto. Sumado al, si tenemos incendio de pastizales, esto va a ser muy peligroso porque va a tener una propagación muy rápida. Es el alerta que tenemos hasta ahora, así que estamos atentos a cualquier novedad.